Canta bonito Rubén Darío Corazón, corazón ¿Por qué te haces cobarde? Si sabes que te amo Y tú me amas también Sentimiento ¡Jumbo! Muchas veces lo intenté y no fue posible Olvidarme de tu amor y luego despreciarte Porque estás dentro de mi alma y nada me creíste Pero recuerdo la noche cuando te entregaste Hoy con un whisky en la mano estoy llorando Ay, mientras otro disfruta de tu amor Por error tu fama reina va cambiando Pero solo yo te amo como manda Dios Corazón, corazón ¿Por qué te haces cobarde? Si sabes que te amo Y tú me amas también Disfrutamos de lo nuestro en medio de detalles Pero todo lo olvidaste por mi mal proceder Corazón, corazón ¿Por qué te haces cobarde? Si sabes que te amo Si sabes que te amo negra Y tú me amas también Y un saludo en Medellín Para nuestro técnico de aviación Mi compadre Permín de la Torre Como lo aprecio Y en Barranquilla Para la abogada de la Guajira La doctora Elohilda Olivella Dios me la bendita Sentimiento Víctor Maín Ay Cuaranta Vega El amigo de los artistas Jopa Víctor Maín Ay Cuántas veces te rogué Y no fue posible Logra que me perdonaras Aquella traición La que destruyó mi vida Te hizo incomprensible Al entregarte de todo A un hombre vividor Hoy me mata la tristeza Y el guayabo Mientras aquel sin amor Te tiene a ti Y yo sigo esperando Que regreses a mi lado Si los dos nos perdonamos Vamos a ser felices Corazón, corazón No seas intolerante Si sabes que te amo Y tú me amas también Y disfrutamos de lo nuestro En medio de detalles Ay Como en aquellos tiempos Hasta el amanecer Corazón, corazón Porque te hacen cobarde Si sabes que te amo Y tú me amas también Ay Ay Tu madre José J. Hernández Que bueno que pasó Con las cosas de la vida Romain Yo sé que te amo Con las cosas de la vida Que bueno que pasó